Cuando un humorista hace reír a las tres generaciones de un mismo chiste es porque es un gran humorista y él lo había logrado conmigo y fíjense el recuerdo que tengo de una persona que me hizo tan feliz que después cuando lo conoces lo querés más porque realmente el ídolo, viste, te saluda ahora sí, firma el autógrafo rápido cuando lo conoces a él lo querés más y yo ahora estoy muy confundido porque yo no sé si admiro más a Carlitos Balá humorista o a Carlitos Balá ser humano persona Nuestra cultura, la cultura argentina no sería la misma sin Carlos Balá Las frases, los personajes que retrataban desde el absurdo hasta lo ridículo de las escenas de la vida cotidiana a lo largo de décadas forman parte del patrimonio cultural de todos los argentinos Yo agradezco a toda la gente que está acá el cariño que me han dado al director de cultura a toda la gente que creó este evento este evento, esta fiesta guardaré todo esto con mucho cariño como hago con todas las cosas que me regalan yo no sé si es que me regalan porque estoy cerca del bastón, viste pero soy muy feliz si diría que no estoy emocionado miento, estoy emocionado gracias por el cariño y gracias a mi señora que me sirve de secretaria todo el día gracias Marta ya, 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 ya ya, 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 ya